Bueno, ahora sí, mientras el señor toma agua y se saca los calores del ensayo Estamos con los chicos de Mamita Peyote y Alegre No Tanto Que vamos a difundir un poquito la fecha que se va a estar haciendo este fin de semana Van a tocar juntas, separadas, van a hacer una fusión Ahora nos van a contar un poquito de qué se trata Un poco las dos cosas Dejemos que empiece la mujer, la dama primero, ¿no? Qué caballero Bueno, la fecha es este viernes, 9 de marzo, en la alianza francesa Es a partir de las 21.30 horas, las bandas van a empezar a tocar a partir de las 23 Así que es muy importante que la gente esté temprano Porque se ineriza también temprano a las 2.30 Y sí, va a haber un poco así de mezcla de músicos en el escenario de las dos bandas Sí, se va a hacer una batidora ahí, de personas, nos dejamos todos los mismos Claro De las dos bandas, o sea, hay mucha amistad Y entonces Sí, músicos en común Claro, músicos en común Eso está bueno, entonces esa ensalada, esa variedad ¿Cómo va a ser el repertorio de las bandas? El repertorio de las bandas, bueno, nosotros Principalmente va a empezar, por ejemplo, la noche va a empezar con Alegre, no tanto, temprano O sea, así que aquellos que quieren ir a ver, vaya Y después sigue Mamita, Alegre va a hacer el repertorio de Simpla Valencia, el disco que sacó hace poco, que sacamos hace poco Más un repaso de los temas ya viejos del otro disco que tenemos, un EP que se llamaba Otros Sabores Ya ni me acuerdo del viejo tan viejo, pero bueno, y vamos a hacer eso, algunos temas nuevos, acá va a estar tocando Mr. Frank Sí, temas que tocaba antes, porque yo antes tocaba con ellos, pertenecía a Alegre no tanto y ahora esos temas los voy a tocar ese día, ya que estamos juntos Y temas que del disco nuevo también va a tocar, también, así que lo vamos a hacer trabajar, lo vamos a hacer trabajar Y bueno, eso, de parte de Alegre vamos a hacer eso y esperar que todo vaya sobre la rueda como siempre Y después los Mamita que tienen que, hay invitados también Sí, presentando los temas que estamos presentando, no sé, somos una banda nueva, entonces es como que la gente todavía no conoce los temas y demás Así que, estamos presentando nuestros temas, sí, todos a estrenar, digamos Claro Pero igualmente la gente, ya tenemos un público que va siempre, así que van a escuchar ¿Vos decís que se saben los temas? Sí, ya creo que se sabe, sabemos, ya saben un poquito las letras Sí, lo decís Y también van a haber invitados, una amiga de ella, que es... Eveline Sanzo, es una glosa acá de Rosario, que estuvo en Operación Triunfo y nada, no necesita presentación Muy conocida acá y la rompe, este, bueno, va a estar ella y va a estar el Don Casanova también Casanova también Y el Don Casanova también es alegre, así va a ser una fusión Una fusión importante arriba del escenario Sí, sí, sí Me hablaban un poquito antes de empezar la nota del tema de la puntualidad ¿Cómo es eso para dejárselo en claro a la gente? El lugar abre las puertas a las 9 y media Hay algo para comer, hay cernés, cervezas, bebidas Un plato Sí, que pueden ir haciendo una previa ahí si quieren, si es temprano y picar algo Creo que hay una promoción de un vaso de cerveza de medio litro, con dos empanadas a 15 pesos Mirá, mirá la información que les traemos Los flacos te venden en toda la fecha a todos Hay una conciencia a la vuelta por ser que se les pincha la... Hay anticipadas que se venden en la alianza francesa, hasta el viernes a la tarde van a estar a la venta a 20 pesos Sí, es importantísimo que vayan temprano Esta vez, la verdad que es clásico que los registradores siempre se demoren Te dicen a las 10 y empiezan a las 3 de la mañana Pero esta vez no va a ser así Los vas a pasar como el cuento de un pastormisito metido Sí, no pasa, esta vez vino el logo, esta vez el logo está Así que, vengan temprano por favor Así que, así sale la noche de concurrir Y después, la noche termina temprano y cierra Porque es un teatro Un teatro bastante no he visto Está todo muy impecable Entonces, a las 2 y media, ya cuando estamos medio competidos, cierran Y nos mandan para el Café de la Flor Que con la misma entrada, se entra, puede entrar al Café de la Flor Y ahí empieza todo de nuevo, así que, imperdible Pará, no empieza todo de nuevo, no vamos a tocar de nuevo en el Café de la Flor No, no, no Seguí a los manos de ronda de musicales No sé, no sé, mira No capaz Ha pasado Ha pasado Ha pasado Ha pasado ¿Dónde se pueden conseguir las anticipadas? ¿Dónde se pueden comprar? En la Alianza Francesa, que queda San Luis Entre La Prida y Maipú 8.46, sí 8.46 Creo que está todo el día abierto el lugar Así que Ahí podés conseguir las anticipadas y si no vayan en un horario coherente que estén habiendo dudas no vayan a la noche de la mañana ni a la día de la noche y después en la puerta ese día van a estar a 30 pesos así que se pueden ahorrar un día de fe para terminar repetimos entonces la fecha, el día, el lugar la hora el viernes 9 de marzo este viernes acá dentro de dos días a las 21.30 horas alegre no tanto, mamita peyote es la alianza francesa no se puede gracias de jabu